El cantito del que les hablaba hace rato, que es muy buena onda, que se llama Ra Y pues se la pasaba chacoteando en el campamento y haciendo muchas locuras Y llorando a veces porque se le perdió el frenillo dental Y entonces le iban a crecer chulco sus colmillos Y lo iban a exhibir como un fenómeno en el circo Muchas gracias Muy bueno este personaje, muy juguetón Y decía, ahí le metíamos unas frases de un comediante Que salía en el canal de las estrellas que decía No soy niña, no soy niña Muy bonito porque a veces el personaje movía la boca y no tenía audio Entonces no había una traducción Pero se aprovechaba que a veces decía eso No quiero ser exhibido como un fenómeno en el circo Y a lo mejor movía más, ya no tenía audio Y ahí le metíamos esas cositas No soy niña, no soy niña Muy bonito el personaje de Ra Y bueno, pues también está el personaje de la pulga Vamos a bailar un ratito Ahí tengo una pista que dice la pulga A ver si la traje, no me acuerdo Mucha lucha, ese Para que bailemos un ratito, ¿no? ¿Quién va a bailar conmigo? ¿Quién va a bailar conmigo? Vente, súbete Por aquí, nada más dame la mano con cuidado Eso ¿Quién? ¿Tú también vente? Ándale Vénganse Vamos a bailar un poquitín Y hacemos la voz de la pulguita Eso Es libia, dicho Échatela Para que bailemos un rato Y recordemos este bonito tema ¡Ven a bailar conmigo! Eso Eso Un aplauso para ellos, por favor ¿Qué quieren? ¿Un llavero también? Vamos a ver si alcanzan los llaveros Aquí traigo un llaverito La pulga dice que les va a dar el llaverito Nomás por haberse subido a bailar con su compadre la pulga Son pequeñas snitch Hechas por un chico artesano No les dije de dónde, ¿verdad? Es de Mérida Es de la península Es de Mérida Este chico Muy talentoso Y entonces siempre que nos vemos Oh my God Ah, sí, sí hay uno más Un aplauso para ellos, por favor Pasa el caso Gracias por ver el video Gracias por ver el video